¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el anuncio del capítulo número 19. Sí, de Nogans Live, que ya va a acabar también, ¿sabes? Nada. O sea, ha sido así. Como suena a mi silla, pues igual, de rápido ha pasado. Pues nada. El último capítulo, después de que volviera nuestro amigo Tetsuro, viene una chica en la cual está casada. No sé si casada, dijo. Con un tipo estilo Aloe Yusou, que era como una pistola de... ¿Cómo se llama? De... ¿Tasser parecía? No lo sé, no me acuerdo muy bien ahora mismo cómo era su cabeza, pero eso. Quería buscar venganza por Yusou, la cual ella lo sabía, pero no lo dijo. Y nada, o sea... Fue un capítulo súper raro, la verdad. En plan, buscaba a una unidad de Gans número 5, que supuestamente al final Yusou acaba diciendo de que lo había matado a él hace tiempo, hace unos 5 o 6 años, lo había matado a él. ¿Por qué? No lo sabemos, pero empezamos a descubrir un poco más el pasado de Yusou, así que... Veremos cómo va a ir la cosa. Era esto, no sé, es que me recuerda a una pistola. Ah, sí, ¿ves? No sé. Me recuerda a Tasser, pero no sé qué. Parece como una mirilla. No tengo ni puta idea. Bueno, en fin, capítulo 9-19, Cigatriz. Edmund, Edmundo, que estaba buscando a Five, la misma unidad de Gans Life que 13, o sea, que Yusou. Sin embargo, después de 13 años diciendo una verdad sorprendente, Edmundo está molesto. También confiesa su relación con Five. Fue el evento que causó que Cinco guardara en core a Edmundo, cerca al final de la guerra. Por otro lado, Tetsuro y Merry también tenían algunas dudas sobre su relación con la unidad de Gans Slave. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Cuidado, es que estoy con la... Estoy con el tuba y la he dejado un poco caminar, pero es que se viene por aquí. En fin, no quiero obviarlo con la silla, macho. Vale, vamos a... Empezo desde el principio. Tetsuro. Tetsuro, por cierto, que la unidad donde estaba, en los que habían secuestrado, ya podía hablar normal. O sea, ahora mismo no hace falta que use Harmony para hablar, ya podía hablar normal. Así que, pues nada, es raro, pero ya se va a hablar normal. Luego, vamos a Merry. Merry recuperándose, por cierto. Un hombre con cicatrices. Pues ya lo dice, está arañadísimo. Luego, Tetsuro está inconsciente y se activa Harmony. O sea, Jusoo... ¿Qué le quieren secuestrar? No sé. A ver, supuestamente ahora mismo, Tetsuro está como en plan en bando intermedio, barra... barra Jusoo, barra los otros, los que le secuestraron. ¿Por qué? Porque supuestamente dicen, tiene que activar el poder super poderoso. Jusoo para... Para que pueda reventar, básicamente, al... al que está con la Pepe, en esta. Y pues ya está. Eso no fue eso, el capítulo. Ahí lo que necesita hacer Tetsuro ahora mismo, que está... involucrado ahora mismo. Pero bueno, en fin. Eh... Capit... Policia. Ahora sí, vale. Jusoo siempre luchas para alguien más. Jusoo era bastante buena, Jusoo. ¿Por qué eliminaste a mi compañero? ¿Se arrepiente, Jusoo? No ganes de la vida. 19. Han Kong. Vale, episodio 19, cicatriz. Ya veremos qué va a pasar. Así que nada más, dale. Hasta la próxima.